La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Jesús en el Evangelio da una apertura a la gran familia de Dios, da primero valor a la familia, pero abre esta dimensión humana a una dimensión espiritual que unidas por el vínculo de la Palabra de Dios nos convierte a quienes escuchan la Palabra y la ponen en práctica en familia de Jesús, en familia de Cristo, en familia de nuestro Señor. Este Evangelio que hoy nos propone la liturgia de Lucas capítulo 8 versículos 19 al 21 nos muestra cómo Jesús estaba predicando, estaba anunciando el reino de Dios y se acercaron allí, dice el Evangelio, su madre y sus hermanos, es decir, los parientes de Jesús, pero no podían acercarse donde estaba Él, comenta el Evangelio. Por eso uno de ellos se acercó a Jesús para decirle, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero la respuesta de Jesús es la que nos muestra a todos la universalidad de la familia. Podemos hacer referencia también a la Iglesia que es universal y estamos unidos por Cristo, que es su cabeza y principalmente su Palabra nos anima a todos a fortalecernos como familia. La respuesta de Jesús, mi madre y mis hermanos son aquellos, primero, que escuchan la Palabra de Dios y segundo, la colocan en práctica. Por eso hoy debemos preguntarnos, ¿soy familia de Jesús? ¿Me siento familia de Jesús? ¿Tengo esa familiaridad? Primero, para escuchar la Palabra de Dios, para estar atento a la Palabra de Dios, para tener la disposición para que el Espíritu Santo pueda iluminarme con la Palabra de Jesús. Y en segundo lugar, para colocarla en práctica. Pues de nada sirve simplemente escucharla, pero no prestarle atención, no colocarla en práctica. Pues escuchar la Palabra de Dios y colocarla en práctica es lo que nos hace a todos nosotros familia de Jesús. Tú eres familia de Jesús, somos familia de Jesús, pero somos invitados a escuchar su Palabra, con una actitud de escucha, de guía, guiados por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para colocarla en práctica. Y así podamos tener esta identidad especial en nuestra vida cristiana, de ser familia de Dios, porque escuchamos su Palabra y la colocamos en práctica. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.